San Miguel de Allende, la presencia de nuestra tradición. Hay lugares en donde el tiempo parece haberse detenido. Uno de ellos es San Miguel de Allende. Aquí el pasado se funde y se confunde con el presente. San Miguel de Allende, historia, color y tradición. Una estrella más del Canal de las Estrellas. ¡Gracias!